Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo de ejercicios resueltos de cálculo. En este vídeo veremos un ejercicio de cálculo derivadas en varias variables. Recuerda, cada vez que en el ejercicio no hacen una pista o una información clave, aparecerá este símbolo. Intenta parar el vídeo en ese momento y continuar el ejercicio por ti mismo. Y estén también atentos a las conclusiones de los ejercicios y a las interpretaciones de los resultados. Cada vez que se hagan aparecerá este otro símbolo. La función de dos variables f de x y igual a y por e elevado a menos x cuadrado menos un medio de y cuadrado expresa la cantidad de una sustancia z igual a f de x y en función de otras dos x e y en una reacción química. Se pide, primero, calcular el valor máximo local de z teniendo en cuenta que tanto x como y tienen que ser mayores o iguales que cero. En segundo lugar, ¿cuál será la variación de z cuando x es igual a 1 e y es igual a 2 si comenzamos a aumentar la cantidad de x al doble del ritmo de la de y? En tercer lugar, calcular el poinomio de Taylor de segundo grado de f en el punto 1, 0. Bien, vamos a empezar con el primer apartado en el que nos piden calcular el valor máximo local de z, que es f de x y. Bien, recordemos que para calcular los extremos de una función de varias variables, primero tenemos que determinar los puntos críticos, que son los puntos que anulan el gradiente. El gradiente, recordemos, de una función de dos variables, es el vector formado por las dos derivadas parciales. La derivada parcial de f con respecto a x y la derivada parcial de f con respecto a y. Y, para determinar los puntos críticos, tenemos que igualar el gradiente al vector nulo, a 0, 0. Es decir, tenemos que igualar ambas derivadas parciales a 0. Vamos a calcular la primera derivada parcial, la derivada parcial de f con respecto a x. Vamos a derivar esta función, que es el producto de y por una exponencial. Hacemos la derivada parcial con respecto a x. Para ello tenemos que pensar que la única variable en esta expresión es x y y es como si fuese una constante más. Así que, la derivada parcial será y, que es como una constante, por la derivada de la función exponencial, que es ella misma, e elevado a menos x cuadrado menos un medio de y cuadrado, y por la derivada del exponente con respecto a x, que será menos 2x. De manera que, al final, nos queda menos 2x por y, por e elevado a menos x cuadrado menos un medio de y cuadrado. Esta es la derivada parcial con respecto a x. Del mismo modo, calculamos ahora la derivada parcial con respecto a y. La derivada parcial de f con respecto a y, igual que antes, derivamos como si fuera un producto, será la derivada de y, que es 1, por e elevado a menos x cuadrado menos un medio de y cuadrado, más, derivamos como si fuera un producto, más y por la derivada de la función exponencial, que es ella misma, elevada a menos x cuadrado menos un medio de y cuadrado, por la derivada del exponente con respecto a y, que será menos un medio de 2 por y. Este 2 con este 2 se cancela, así que, simplificando, sacamos factor común la función exponencial que aparece en ambos lados, nos va a quedar 1 menos, y aquí nos va a quedar y por menos y, menos y cuadrado, por e elevado a menos x cuadrado menos un medio de y cuadrado. Bien, una vez que tenemos ya ambas derivadas parciales, tenemos que igualarlas a cero. Las igualamos a cero, con lo cual, al final, lo que tenemos es un sistema con dos ecuaciones y dos incógnitas que nos van a dar los puntos críticos de la función. Bien, en el primer caso, tenemos el producto de menos 2x por y por una función exponencial. Recordemos que una función exponencial nunca se va a anular, así que, para que este producto se anule, necesariamente lo que se tiene que anular es el primer factor, es decir, menos 2xy tiene que ser igual a cero. Y de aquí, lo mismo, tenemos dos posibilidades para que este producto se anule, o bien x es cero, o bien y es cero. Mientras que en la segunda ecuación, igual que antes, tenemos un producto de dos factores, el segundo factor es una función exponencial que no se anula nunca, así que, necesariamente, para que el producto se anule, 1 menos y cuadrado tiene que ser igual a cero. Y de resolver esta ecuación de segundo grado, se obtienen dos soluciones, que serían y igual a más 1 o a menos 1. Bien, es evidente que cuando y vale más o menos 1 no puede valer cero, por tanto, tenemos solamente dos puntos críticos, que van a ser x igual a cero, con y igual a menos 1, es decir, el punto 0 menos 1, y el otro, x igual a cero, con y igual a 1. Ahora bien, puesto que se trata de concentraciones, tanto x como y son las concentraciones de dos sustancias, no tienen sentido concentraciones negativas, de hecho, nos lo dicen, que x tiene que ser mayor que cero y y tiene que ser mayor o igual que cero. Por tanto, este punto crítico no tiene sentido y nos vamos a quedar única y exclusivamente con el punto crítico 0, 1. Una vez que tenemos el punto crítico, tenemos que ver si se trata de un extremo o un punto de inflexión. Para ello, necesitamos calcular las derivadas parciales de segundo orden, es decir, el gesiano. Para ello, tenemos que calcular el gesiano en el punto crítico, que es el determinante de la matriz gesiana, que es la matriz de las derivadas parciales de segundo orden. La matriz gesiana es la matriz de las derivadas parciales de segundo orden, la derivada parcial de segundo orden de f con respecto a x las dos veces, la derivada parcial de segundo orden de f con respecto a x y con respecto a y, la derivada parcial de segundo orden de f con respecto a y y con respecto a x, y finalmente la derivada parcial de segundo orden de f con respecto a y las dos veces. Así que necesitamos calcular las cuatro derivadas parciales de segundo orden. Empezamos con la primera, la derivada parcial de segundo orden de f con respecto a x las dos veces recordamos que tenemos ya la derivada parcial con respecto a x que es la primera componente del vector gradiente así que tenemos que volver a derivar con respecto a x y recordemos que al derivar parcialmente tenemos que pensar ahora que la variable con respecto a la que derivamos que es x es la variable y la y es como si fuese una constante más así que derivamos como si fuera un producto tenemos la derivada del primer factor con respecto a x que va a ser menos 2y por la función exponencial sin derivar elevado a menos x cuadrado menos un medio de y cuadrado más el primer factor que es menos 2 x y por la derivada de la función exponencial que es ella misma elevado a menos x cuadrado menos un medio de y cuadrado por la derivada del exponente con respecto a x que es menos 2x simplificando puesto que tenemos factor común aquí y aquí al final nos va a quedar menos 2x y por menos 2x nos quedará 4x cuadrado por y y aquí nos queda menos 2y multiplicado por e elevado a menos x cuadrado menos un medio de y cuadrado esta sería la derivada parcial de segundo orden con respecto a x las dos veces calculamos ahora la derivada parcial de segundo orden de f con respecto a x primero y con respecto a y después vale ahora cogemos la primera componente del vector gradiente y lo vamos a derivar con respecto a y es decir pensamos que y es la variable y x es como si fuese una constante derivamos de nuevo como con la regla del producto así que nos queda la derivada del primer factor va a ser menos 2x por el segundo sin derivar que es la exponencial más el primer factor sin derivar por la derivada de la exponencial igual que antes que es ella misma por la derivada del exponente con respecto a y que ahora menos un medio de 2y el 2 con el 2 se cancela y ahora simplificamos de nuevo sacamos factor común la función exponencial que aparece en los dos sumandos y nos va a quedar aquí nos queda menos 2xy por menos y nos quedaría 2xy cuadrado menos 2x por la función exponencial esta sería la derivada parcial con respecto a x y con respecto a y de segundo orden la derivada parcial de segundo orden con respecto a y y con respecto a x es igual que la derivada parcial de segundo orden con respecto a x y con respecto a y gracias a la igualdad de las derivadas cruzadas del teorema de Schwartz así que esta no hace falta que la calculemos y finalmente nos quedaría calcular la derivada parcial de segundo orden de f con respecto a y las dos veces para ello ya tenemos la derivada parcial con respecto a y que es la segunda componente del vector gradiente así que derivamos con respecto a y esta expresión y nos va a quedar la derivada del primer factor que será menos 2y por la derivada parcial de f con respecto a y que es la derivada parcial de f con respecto a y que es menos 1 medio de 2y de nuevo el 2 con el 2 se cancela así que una vez más simplificando y sacando factor común la función exponencial tenemos aquí nos va a quedar menos i más i cubo por tanto nos quedaría i cubo menos i menos 2i menos 3i por la función exponencial y esta sería la derivada parcial de segundo orden de f con respecto a y las dos veces así pues la matriz gesiana será la siguiente matriz 4 por x cuadrado por y menos 2i por e elevado a menos x cuadrado menos 1 medio de y cuadrado 2xy cuadrado menos 2x por e elevado a menos x cuadrado menos 1 medio y cuadrado 2xy cuadrado menos 2x por e elevado a menos x cuadrado menos 1 medio de y cuadrado esta es igual que esta recordemos y la última la derivada parcial de segundo orden de f con respecto a y las dos veces que es i cubo menos 3i por e elevado a menos x cuadrado menos 1 medio de y cuadrado el deseano de la función f en el punto crítico en el punto 0,1 será el determinante de esta matriz sustituyendo x por 0 y por 1 lo que nos quedaría 4 por 0 al cuadrado y por 1 menos 2 por 1 por e elevado a menos 0 al cuadrado menos 1 medio de 1 al cuadrado 2 por 0 y por 1 2 por 0 y por 1 menos 2 por 0 por e elevado a menos 0 al cuadrado menos 1 medio de 1 al cuadrado 2 por e elevado a menos 2 por e elevado a menos 0 al cuadrado menos 1 medio de 1 al cuadrado y finalmente 1 al cubo menos 3 por 1 por e elevado a menos 0 al cuadrado menos 1 medio de 1 al cuadrado simplificando 4 por 0 por 1 se cancela con lo cual aquí nos va a quedar menos 2 y la función exponencial aquí nos va a quedar e elevado a menos 1 medio 2 por e elevado a menos 1 medio aquí tenemos también que 2 por 0 por 1 se cancela y 2 por 0 también se cancela así que este término es 0 lo mismo pasa con este otro y finalmente en el último término del gesiano tenemos 1 al cubo que es 1 menos 3 nos va a quedar también menos 2 y otra vez e elevado a menos 1 medio así pues calculando el determinante nos va a quedar multiplicando la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria nos quedaría menos 2 por menos 2 4 y elevado a menos 1 medio por e elevado a menos 1 medio nos quedaría por e elevado a menos 1 que como vemos pues es positivo y esto quiere decir que hay un extremo finalmente para ver si se trata de un punto de máximo o de mínimo lo único que tendríamos que ver es el signo de adivado parcial de segundo orden de f con respecto a x las dos veces en el punto 0,1 que es justo esta derivada que aparece aquí y que vale menos 2 por e elevado a menos 1 medio que al ser negativo quiere decir que se trata de un punto de máximo por tanto en el punto 0,1 hay un máximo relativo o un máximo local de la función y como nos piden precisamente calcular el valor máximo local pues lo único que nos quedaría por hacer es sustituir lo que vale la función en el punto 0,1 lo que vale la función en el punto 0,1 será f de 0,1 y f de 0,1 vale pues 1 por e elevado a menos 0 al cuadrado menos 1 medio por 1 al cuadrado es decir nos queda e elevado a menos 1 medio o lo que es lo mismo 1 partido de la raíz e y este es el valor máximo local a continuación nos preguntan cuál será la variación de z cuando x es igual a 1 e y es igual a 0 si comenzamos a aumentar la cantidad de x al doble del ritmo de la de y es decir cuando nos movemos en la dirección del vector v de coordenadas 2,1 ya que estamos aumentando x al doble del ritmo de y para ello tenemos que calcular la derivada direccional de la función f en el punto p cuando nos movemos a lo largo de la dirección del vector v recordemos que la derivada direccional de una función f en el punto 1,0 en la dirección del vector v se calcula multiplicando el vector gradiente en el punto 1,0 por el vector unitario que sigue la misma dirección de v y ese vector lo podemos conseguir dividiendo v por su módulo así pues en primer lugar tenemos que calcular cuánto vale el vector gradiente en el punto 1,0 pues todavía tenemos calculado el gradiente del apartado anterior simplemente tenemos que sustituir el gradiente de f en el punto 1,0 sustituyendo será menos 2 por 1 por 0 por elevado a menos 1 al cuadrado menos 1 medio de 0 al cuadrado y luego 1 menos 0 al cuadrado por elevado a menos 1 menos 1 medio de 0 al cuadrado bien menos 2 por 1 por 0 con la exponencial se cancela y aquí nos va a quedar 1 menos 0 que es 1 por la exponencial que es elevado a menos 1 así que finalmente nos va a quedar que el vector gradiente es el vector 0 elevado a menos 1 así pues la derivada direccional de la función f en el punto 1,0 siguiendo la dirección de v será el gradiente que ya hemos dicho que es 0 por elevado a menos 1 por el vector v que es el vector de coordenadas 2,1 dividido por su módulo es decir el gradiente por y aquí nos va a quedar el vector de coordenadas 2 dividido por el módulo que es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado y 1 partido del módulo es decir el vector 0 elevado a menos 1 por el vector 2 partido de raíz de 5 1 partido de raíz de 5 y si hacemos el producto escalar lo que nos queda 0 por 2 partido de raíz de 5 más elevado a menos 1 por 1 partido de raíz de 5 0 por 2 partido de raíz de 5 se anula luego al final nos va a quedar elevado a menos 1 partido de raíz de 5 o lo que es lo mismo 1 partido de por raíz de 5 y este es el valor de la derivada direccional es decir la variación que experimenta z cuando x vale 1 y vale 0 y empezamos a aumentar x al doble del ritmo de la cantidad de y finalmente nos piden calcular el polinomio de Taylor de segundo grado de f en el punto 1,0 recordemos que la fórmula del polinomio de Taylor de segundo orden de la función f en el punto 1,0 es el valor de la función en el punto 1,0 más el gradiente en el punto 1,0 multiplicado por el vector x menos 1 y menor 0 que sí más un medio de el vector otra vez x menos 1 y menor 0 por la matriz gesiana en el punto 1,0 y de nuevo multiplicado por el vector x menos 1 y menos 0 así pues necesitamos calcular la función en el punto 1,0 el gradiente en el punto 1,0 y la matriz gesiana en el punto 1,0 puesto que tenemos ya el gradiente y la matriz gesiana calculado del apartado anterior simplemente tenemos que sustituir la función en el punto 1,0 vale y que es 0 por e elevado a menos 1 al cuadrado menos 1 medio por 0 al cuadrado esto evidentemente vale 0 el gradiente en el punto 1,0 vale menos 2 por 1 y por 0 por e elevado a menos 1 al cuadrado menos 1 medio de 0 al cuadrado y 1 menos 0 al cuadrado por e elevado a menos 1 al cuadrado menos 1 medio de 0 al cuadrado esto ya hemos visto que se va a anular como antes y llegamos al vector 0 e elevado a menos 1 y finalmente la matriz gesiana en el punto 1,0 el primer elemento de la matriz gesiana será 4 por 1 al cuadrado y por 0 menos 2 por 0 por e elevado a menos 1 al cuadrado menos 1 medio de 0 al cuadrado el segundo elemento será 2 por 0 y por 1 menos 2 por 1 otra vez por e elevado a menos 1 al cuadrado menos 1 medio de 0 al cuadrado el tercer elemento será igual que este segundo 2 por 0 por 1 menos 2 por 1 por e elevado a menos 1 al cuadrado menos 1 medio de 0 al cuadrado y el último elemento será 0 al cubo menos 3 por 0 por e elevado a menos 1 al cuadrado menos 1 medio de 0 al cuadrado simplificando aquí nos queda 4 por 1 por 0 que es 0 menos 2 por 0 que es 0 así que este término se anula aquí tenemos 0 aquí tenemos 2 por 0 por 1 que es 0 menos 2 por 1 que es menos 2 por e elevado a menos 1 aquí tenemos lo mismo menos 2 por e elevado a menos 1 y finalmente el último elemento 0 al cubo menos 3 por 0 es 0 y este término también se anula por tanto por tanto la matriz gesiana en el punto 1 0 valdrá 0 menos 2 partido de menos 2 partido de 0 por tanto sustituyendo en la fórmula del poliomio de Taylor nos quedará que el poliomio de Taylor de segundo orden de la función f en el punto 1 0 será la función que vale 0 más el gradiente que es 0 1 partido de por el vector x menos 1 y más un medio del vector x menos 1 y por la matriz gesiana que es 0 menos 2 partido de menos 2 partido de 0 y otra vez por el vector x menos 1 y bien si operamos tenemos 0 por x menos 1 hacemos el producto escalar del gradiente por el vector x menos 1 y más 1 partido de por y más un medio y ahora multiplicamos este vector por la matriz recordamos que multiplicamos por los vectores columna el producto escalar por los vectores columna y nos quedará por tanto x menos 1 por 0 más y por menos 2 partido de y la segunda la segunda coordenada de este vector será x menos 1 x menos 1 menos 2 partido de más y por 0 y esto hay que multiplicarlo otra vez de nuevo por el vector x menos 1 y simplificando un poco un poco más nos quedará esto se anula este término también se anula y este término se anula con lo cual aquí nos quedaría y partido de más un medio de el vector menos 2i partido de y aquí nos queda menos 2 por x menos 1 partido de multiplicado por x menos 1 y así que finalmente hacemos el producto escalar de estos dos últimos vectores y nos quedará un medio de menos 2 y por x menos 1 partido de menos 2 por x menos 1 por y partido también de y simplificando un poco más nos va a quedar y partido de más un medio y ahora si nos damos cuenta este término es igual que este con lo cual aquí nos queda dos veces menos 2 x y más 2 y partido de este 2 con este 2 se cancela y como tenemos como un denominador en los dos sumando pues al final nos quedará menos 2 x y y y más 2 y más 3 y así pues esta es la ecuación del polinomio de Taylor de segundo orden de la función f en el punto 1 de la función f 2 2 2 3 2 1 2 3 2 Gracias por ver el video.